¿Qué es la historia de la que nos veas en esto que se llama M3? Mentoring, marketing y manadas. Hoy, en verdad, un invitado de lujo con un tema que suena... Solo escucharlo es interesantísimo. ¿Cómo hablar para no cagarla? Oscar Valbuena, bienvenido a M3. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Muy buena tarde y muchas gracias por tu invitación aquí a M3. Estoy súper contento de acompañarte en este espacio y sí, de contarle al mundo de habla hispana que ahora hay un libro, hay una metodología donde yo te enseño a hablar, donde yo te enseño cómo hablar para no cagarla. Ok, bueno. Voy a intentar no cagarla y vamos a presentarte y vamos a hablar acá en M3. Bueno, antes de entrar en materia, quiero contarles algo de Oscar. Oscar Valbuena, más conocido como Osabuena, es entrenador de comunicación persuasiva, autor del libro ¿Cómo hablar para no cagarla? Donde resume técnicas de psicoanálisis, programación neurolingüística, bio-neuroemoción. Ya nos vas a contar qué es eso porque es un término muy, muy, muy chévere. Bio-descodificación, hipnosis conversacional y otras hierbas de conocimiento. Esto me encanta. De la conducta humana. Para desnudar el comportamiento de cualquier interlocutor en menos de cinco minutos de conversación. Oscar, en verdad, chéverísimo todo esto que nos cuentas, pero antes de entrar en materia con tu libro y con toda la metodología, cuéntanos un poquito más de quién es Oscar Valbuena, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Listo, Ale. Mira, yo soy ingeniero de sistemas, lo que dice el cartón, pues, es que soy ingeniero de sistemas. Y cuando me gradué de ingeniero de sistemas, de hecho, antecitos tuve que tomar una decisión de si continuaba con la licenciatura en música, que la estaba estudiando en paralelo, o si la terminaba. Me retiré de la licenciatura y me decanté por el grado de la ingeniería de sistemas, pero tengo esa pasión latente que es la docencia y la música también. De hecho, participé en un grupo musical durante muchísimo tiempo en la época en que estuve en la universidad. Bueno, tal que me gradué de ingeniero de sistemas, arranco el mundo profesional. Antes de graduarme ya estaba trabajando en la universidad de Ibagué y arranco y me conecto como webmaster. Ahí me certifico como en comercio electrónico a nivel internacional con la CW y ahí arranco un proceso de construcción de sitios web y de manejo de clientes tradicional. Cuando empiezo a entender que la gente no vendía, yo decía, pero ¿por qué si los carritos de compra funcionan? Si le doy clic, el carrito procede y hace la compra. Entonces, después empecemos a entender que, hey, ¿a qué hace falta otra cosa? ¿Qué será? Indagando, indagando descubrimos, no, sí, claro, eso es marketing digital lo que hace falta. Y después, cuando empezamos a aplicar cosas de marketing digital, digo empezamos porque siempre he trabajado con mi esposa. O sea, mi esposa es mi compañera, mi socia, mi partner, mi amiga, mi amante de todo. Entonces, empezamos a descubrir que hacía falta otra cosa, otra cosa. Y, beber, ya le estamos aplicando marketing digital, que ese era, ah, no, es que es inbound marketing, marketing de atracción. Ah, listo, bacán. Ven, pero es que el marketing de atracción se basa en la conducta de la persona, del ser humano. Entonces, ahí se crean los famosos buyer personas, los avatars. Entonces, empecé a indagar un poco más sobre los avatars. Pero, mientras tanto, yo seguía con mis procesos de formación y transformación personal. Desde que hace cuatro años, cuando nace mi hijo Martín, mi vida se parte totalmente en dos. Le digo, hey, ya hay un hijo, aquí hay que ponerme pilas, porque este pelado necesita papá para rato. Y ahí decido tomar una serie de decisiones. Cambio totalmente, Álvaro. Yo pesaba muchísimo más de lo que peso hoy en día. Bajé 34 kilos. Tomé la decisión de cambiar todo, todo, absolutamente todo. Y bajo de peso me convierto en speaker ya, digamos, a un paso profesional. Y empiezo a dar el salto, pues, a los escenarios. Empiezo a mover un poco más de frecuencia. Antes lo hacía, pero lo hacía más como un speaker tipo docente. Aquí empiezo a entender otra forma de transmitir, otra forma de conectar. Y empiezo ya a estudiar el rollo de cómo es ser Keynote. El Keynote es un speaker transformacional, un speaker que al final lleva una moraleja, pues, en su proceso. Y logra tocar los corazones de las personas, no solamente con un discurso técnico. Entonces, ahí empiezo ese proceso de transformación. Entonces, bueno, ahí lo logro, digamos. Y, claro, a eso se le suma el proceso de coaching ontológico que tuve el placer de vivir al lado de dos superpersonajes, supercoaches, que son Adrián y Hugo. Y con ellos dos, pues, un proceso de transformación espectacular. Y después de eso, pasé por manos de Enric Corbera, del Corbera Institute, tal vez el papá del avionero de emoción en habla hispana. Y, ah, bueno, un paso que no te conté es que también viví siete años de psicoanálisis en mi época de universitario. Entonces, fui primero paciente de psicoanálisis y después fui ya discípulo, digámoslo, de mi mentor, que fue Jorge Tobón. Y ya ahora, volviendo a retomar estos últimos cuatro años, también tuve la fortuna de ser mentoreado por Jorge Aldrovandi, que es uno de los líderes de estrategia digital de Babel Team. Babel Team es una de las empresas que apoya muchísimo el tema digital de Ericko Rocha en el Brasil. Si has escuchado hablar de Ericko Rocha, sabes que es un... Claro que sí. No se le puede dejar subir a un escenario porque vende 20 millones de dólares en un momentico. Genial. Y, bueno, una trayectoria... Espérate un momentico porque yo estoy pensando en cómo hablar para no cagarla y hacerte unas preguntas interesantísimas. Bueno, a ver, arrancamos como ingenieros de sistemas, pero a la vez estábamos con nuestra banda, estábamos en temas de música y paralelo estás en psicoanálisis, en coaching, en bioprogramación, en biodecodificación y a todo esto le pones todo un tema de marketing digital y sencillamente vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando y entras en el mundo de ser speaker, pero no cualquier tipo de speaker, sino un speaker que deja una moral, que deja una inspiración, que genera una... desde tu transformación, desde tus procesos de coaching, primero como discípulo mentoreado por grandes figuras y por grandes personajes que ya has nombrado, ahora también estás en el tema de ser mentor. Pero cuéntanos cómo toda esta historia de vida, que es genial y es desde la experiencia, parte de lo que hacemos en M3 es eso, hablar desde la experiencia, cómo conectas todo esto con el libro, el nacimiento del libro, que hoy no solamente es un libro, nos contarás, es toda una metodología, es un taller, es una tribu, es una maná. Cuéntanos un poquito cómo tomas todo este conocimiento, esta experiencia y lo pones a servicio de todo el mundo a través de lo que es el libro. Oscar, bueno, tenemos acá un bajón, pero ahora sí. Listo. Lo que se me está acordando, entonces, te decía que hace cuatro años cuando nace mi hijo Martín, yo tomo la decisión de transformar, y ahí tomo todos mis apuntes que tenía hasta el momento y yo tenía una metodología para crear cartas de venta, para reactar cartas de venta de manera persuasiva. Y eso lo había creado para que mis estudiantes y mis clientes pudieran crear contenido para sus páginas de web. De repente, cuando sigo con mis clases normales, me dice uno de mis estudiantes, el profe, es que yo implementé su metodología, pero con un problema que tenía con mi esposa y resolví el problema, muchas gracias. Y yo, ¿cómo así que resolviste un problema con tu esposa, con una metodología para reactar cartas de venta? Sí, es que todo el proceso que está ahí, lo apliqué, te pones y te lo apliqué y lo solucioné. Después otro estudiante me dijo, no, es que mira, tenía un problema en la universidad, haz un método y lo resolví también. Muchas gracias, Oscar. Y yo decía, ve, esto aquí está raro. Yo creé esta vaina para escribir textos para páginas web. ¿Qué está pasando con esta cosa? Entonces, empecé a entender que estaba dirigido, o sea, una carta de venta está dirigida a vender. Es un texto para vender. Y claro, ¿tú qué vendes? Principalmente tu imagen. Tú te vendes a ti mismo. ¿Qué es lo que te vendes? ¿Qué es lo que te vendes? Pero siempre hay conversaciones de tipo persuasivo en el entorno. Entonces, empecé a entender, hey, esto tiene otras connotaciones. Y con el rollo de entender el Bayer Persona, me empecé a enfocar en la conducta de los seres humanos o de los mamíferos humanos. Y empecé a encontrar que ahí había unas conductas primitivas muy fuertes que vivimos en piloto automático. Que solamente, digamos, la mayoría de personas que no han entendido ni conocen el concepto de la toma de conciencia, simplemente reaccionan por su sistema autónomo de respuesta. Entonces, empecé a entender unas lógicas biológicas del tema y sumándole el rollo de la biodescodificación, eso empezó a ser un lenguaje súper poderoso. Y empecé a obsesionarme con el rollo de la conducta de una manera brutal. Entonces, yo ya no veía personas. Yo ya veía, miraba la cara de alguien y yo ni nada se empezaba a decir, abandono materno, abandono paterno, maltrato infantil. Bueno, espérate, espérate, porque en estos momentos me siento observado y siento que no estoy con Osabuena, sino con Neo. Pero en vez de ver números ceros y unos, estás viendo algún abandono, alguna cosa, pero genial. Síguenos contando que está interesantísimo, Oscar. Mira, eso fue una obsesión tan, tan, tan brava, tan tesa. Yo empecé a conseguir libros de lenguaje corporal, empecé a estudiar el rollo de la emoción detrás del síntoma, entender las emociones primitivas y primarias detrás de eso. Y empecé a agregar esos temas a todo el rollo de mi primera metodología que te digo, que se llamó Persuade, Enamora y Vende. Y que vende ahí, es una metodología neta de marketing digital, de plan de marketing digital estratégico que termina en budos de venda. Y eso lo empecé a engordar con eso hasta que llegó un momento en que dije, ven, esto ya se está saliendo del marketing digital, esto aquí está pasando otra cosa totalmente rara. Entonces empecé a entender que eso estaba mutando, estaba cambiando y ya empezaba a dejar de hablar de marketing digital. Empezaba a hablar era de conducta, de conducta inconsciente, de desnudar la conducta. Y en mis propios ejercicios de clase, cuando empecé a hablar del análisis del Bayer y hacer los ejercicios, yo le decía a mis estudiantes, ven, vamos a hacer una prueba. Normalmente los estudiantes que he tenido en clase me miran como diciendo, la carreta, eso es pura mentira, eso es puro cuento. Sí, eso es puro cuento, son inventos de este man para venir aquí a tramar. Entonces cuando empezaba a hacer los ejercicios, empezaba a descubrir cosas de las personas, eso sí, siempre les aclaraba, mira, esto es tan serio que voy a revelar detalles íntimos de tu vida. ¿Cómo va a revelar detalles íntimos de mi vida si usted no conoce mi vida? No, sí, sí la conozco, porque me lo estás contando todo con tu cuerpo, con tu rostro, con tu mirada. El solo hecho de entender esta franja de la cara, Álvaro, es un tema súper poderoso. Súper poderoso entender las emociones primitivas de las que habló Ekman y de las que Ekman configuró, Pol Ekman, neurocientífico. Y entender eso te da un valor brutal porque te adelantas, te anticipas y la anticipación es un gatillo mental poderoso, porque si sabes con quién estás hablando, si entiendes con quién hablas, puedes abrazarlo en compasión y misericordia, hermano. Y ese yo creo que es el mensaje más bonito de la metodología de cómo hablar para no cagarla, precisamente es por eso, porque cuando yo empiezo a entender que cada vez que yo hablo, empiezo a hablar desde mi ego, desde lo que siento yo como percepción de la realidad, que es algo hiriente para mí. Y cuando empiezo todo este proceso de transformación, empiezo a descubrir ahí, pero la realidad es neutra. En la realidad a mí nadie me maltrata. La gente va hablando de sus propias heridas emocionales de infancia y somos animalitos asustados corriendo y revoloteando por el mundo. No somos más que eso. Cuando empezamos a tomar conciencia, nos empezamos a ver a nosotros mismos de esa manera. Por eso es tan importante la compasión y la misericordia, incluso con nosotros mismos. Porque esto no es para buscar ni culpas ni culpables. Es otra cosa que hago mucho énfasis en los procesos de transformación. Esto es para encontrar la conexión con las bases de uno mismo, con los traumas que uno tiene, entender uno y mirar para adentro. Lo que mirar para adentro es doloroso, es bien doloroso. Ya cuando te conectas con el trauma, es mucho más fácil desenvolverlo, desenrollarlo. Muchas veces, mira, he logrado conectar con cosas de mi pasado que apenas lo conecto, haz de cuenta que ocurre el efecto de la olla pitadora. Si alguna vez has preparado un sancochito, que yo creo que sí, entonces la olla está pitando y cuando te conectas con el trauma es como si levantaras el taponcito de la olla y toda esa presión saliera y apagaras la llama. Y hasta que le quitas la tapa y ya queda todo y empieza a bajar la temperatura. Eso ocurre automáticamente cuando detectas, te pillas el trauma y ya después aparecen las herramientas, programación neurolingüística, aparecen ejercicios de meditación, de relajación, de hipnosis conversacional o hipnosis hablando de autosugestión, por ejemplo. Termino creando un rollo de banda gástrica virtual súper interesante también alrededor de todas esas conversaciones, digamos, como poderosas para hacer reprogramación mental. Y en toda esa búsqueda de... Porque esto no es más que la búsqueda de mi propio entendimiento. Esto fue el camino que yo encontré para yo entender qué estaba pasando adentro mío. Una búsqueda interna. Y empecé a entender, hey, ve, ahí me pasa esto, pero es que aquí al frente también están pasando otras cosas. Y el de allí también. Y ahí fue cuando me obsesioné con la conducta de las personas y empiezo a molestar con este rollo, a entender y a indagar. Entonces, primero me hago la imagen de lo que está ocurriendo y después conversando con la persona empiezo a descubrir tu realidad contada por esta persona. Y me doy cuenta que, hey, sí, esto coincide, esto coincide, esto coincide. Y empiezo a aplicarlo en talleres para comerciales. Y es muy bacán, es muy revelador, es muy revelador. Genial. Y bueno, o sea, en realidad, si te has perdido algo de este programa y hasta ahora estás llegando a la transmisión o estás escuchando esta transmisión, te invito a que te devuelvas al principio porque en verdad hay mucho contenido de valor. Voy a tratar de entender todo este rollo, como bien lo dices, porque está genial. ¿Cómo hablar? Vamos a cagarla. Y veo que ahí no solamente es el tema de hablar, sino el tema de escucharse. ¿Sí? El tema de, como dices tú, pillarse el trauma, pero es un tema de escuchar esa voz interior. Y veo no solamente temas de programación neurolingüística, de biodescodificación, sino también de temas de estar presentes, mindfulness. Acá veo un tema de estar presentes y saber escucharse. Pero también entender, porque me encanta eso que hablas de la misericordia y la compasión, que sencillamente uno a veces es muy imprudente. Y uno va diciendo las cosas y va, como dices tú, apretando ese gatillo y diciendo cosas a veces como por inconscientemente o sencillamente por intentar agradar a otro o por hablar desde el ego. Y pues uno está con su rollo y uno está con su realidad, pero cuando tú hablas de esta realidad neutra, hay que entender que para hablar hay que conectar con los seres humanos, con los seres humanos que no son más que otros seres humanos, igual que tú, que yo, con cada uno con su rollo, con cada uno con su tema, pero que hay herramientas que están en el servicio de ellos. Genial todo esto que nos cuentas, porque adicional, y es parte del mentoring, nos estás hablando no desde que lo leíste, bueno, has leído mucho, pero no desde que lo leíste o lo viste por ahí, sino has sido parte de tu experiencia de vida. Y hubo en esa experiencia de vida un momento crucial, como nos lo cuentas, mi nacimiento hace cuatro años de Martín, que desencadena todo esto que vienes haciendo. Pero cuéntanos un poquito más de el cómo, cómo hablar para no cagarlo, cuéntanos un poquito más del paso a paso, o sea, de todo esto, de toda esta experiencia que hace que nazca, no solamente este libro, sino toda esta metodología. Cuéntanos un poquito de cómo hacer. Obvio, igual, la idea es que, ya saben, hay que comprar el libro. Esto no nos exime de comprar el libro, pero sí cuéntanos un poco más de cuáles han sido como tus conclusiones, o qué nos puedes contar de esa metodología y cómo podemos aplicarlo en nuestros días, antes de hablar. No sé si la caí en con lo que te pedí. No, 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 no. Esa es la idea de todo este ejercicio. Mira, si yo le puedo enseñar a las personas, incluso gratis, lo que estoy haciendo, de hecho, por eso desarrollé la tribu, la tribu Persuasores, porque descubrí que lo que yo he podido aprender para mí ha sido una cosa, hermano, que ha sido, o sea, un descubrimiento, pero excelente, maravilloso para la transformación en mi vida. Tuvieras las conversaciones, bueno, tú escucharas las conversaciones con mi esposa hoy en día, son muy chistosas, ¿sí? Son muy chistosas porque hablamos precisamente desde ese proceso de intento de toma de conciencia, entonces ya, de repente, yo me paro en mi escritorio y me voy a la cocina, y ella misma me dice, hey, ¿tienes hambre o vas a alimentar al reptil? Entonces yo le decía, no, voy a alimentar al animal y ya regreso. Entonces ya se vuelve una conversación súper chistosa, incluso en medio del entendimiento de lo que profundamente se está haciendo. ¿Cuál es el problema, Álvaro? Los seres humanos nacemos puros, nacemos perfectos, hermanos, nacemos libres, nacemos sanos, pero empezamos a tener una serie de herencias familiares o herencias del clan, y las herencias las recibimos genéticamente y las recibimos desde la formación, y la formación, y ojo al dato, porque eso es desde la gestación, parto y crecimiento y desarrollo hasta los siete años. Lo que ocurre ahí es vital, porque hasta los siete años empezamos a entender los conceptos de ética y de moral. Entonces cuando ya tenemos la ética y la moral empezamos a tener filtros de adaptación y supervivencia, antes de eso no, antes de eso lo que a mí me diga mamá, lo que a mí me diga papá, lo que a mí me digan esas personas representativas del clan es ley, es una ley mental. Y ahí se empieza a crear una cosa que es la base del pensamiento y se llama el mapa neuronal. Y el mapa neuronal es la suma de circuitos neuronales, y un circuito neuronal es un aprendizaje. Entonces en la suma de circuitos neuronales está el hecho de que tú sepas llevar una cuchara a la boca, de que tú sepas levantar un pocillo para tomarte un tinto, de que tú te puedas subir a una buceta, pues, de que tú puedas abrir la puerta de un carro, la puerta de la casa, todos son circuitos neuronales. Y la suma de ellos forma tu personalidad. ¿Qué pasa? Ahí se van las leyes de, hey, usted si es muy bobo, cuando las mamás o los papás le dicen eso a los pelados, y eso se graba, ah, listo, yo soy bobo. Entonces se graba como una ley absoluta. Se graba de una manera brutal. Entonces si al niño le estás diciendo en este momento, tú que estás viendo este video, le estás diciendo, hey, no, mira, tú no sirves para esto, tú eres muy malo para esto, qué tristeza que hagas esto, pilas con ese poder de las palabras. Porque a veces no somos conscientes realmente del poder que tienen estas palabras tan fuerte. Y lo que estás diciendo es una declaración súper, súper, súper fuerte sobre lo que va a ser la personalidad del niño. Dile a tu hijo que es bobo, él va a crecer pensando y sintiendo que realmente es bobo y que tiene problemas cognitivos que tiene. Y eso por decirlo menos. Cuando no es que he visto papás y mamás, o sea, diciéndole un montón de bestialidades a sus hijos. Y esa es la primera etapa de la creación y formación del mapa neuronal. O sea, por eso la formación del mapa neuronal del niño tiene que ser con la mejor, no solamente intención, sino la mejor técnica de hablarle a nuestros hijos. Nosotros con Martín y con Tomás, Tomás tiene tres meses, pero lo tratamos. O sea, para nosotros no es un bebé que no sepa, no pueda y no hable. O sea, qué pena te interrumpa. O sea, ese tema de a Goku, a Pepe, a Goku, ¿nada que ver? No, 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 nada. Él es un ser humano y nosotros lo tratamos desde la grandeza de su divinidad. Pues de su divinidad representada. Mira, nosotros somos creyentes, pues somos familia de fe. Nosotros le decimos a la gente, mira, es tan sencillo como esto. Tú eres hijo de un rey, ¿sí? Ve y reclama el trono. Así de sencillo. Ve y reclama el trono. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un regalo divino, hermano, que es el libre albedrío. ¿Quién lo utiliza? Según Paul McGlynn y Paul Eggman, casi nadie lo utiliza. ¿Qué quiere decir utilizar el libre albedrío? Es dejar de reaccionar en piloto automático. Es sanar las heridas de la infancia que crearon tu ego para poder tener una tranquilidad de pensamiento y tener la libertad de existencia. Ese es el proceso al que hay que lograr. Que no es fácil por una razón. Porque cuando tú caminas por ahí, andas un camino lleno de espinas. Por lo que te decía ahorita, es mirar para adentro. Es empezar a llamar a todos los demonios internos, ponerlos en fila y exorcizarlos uno por uno. Y eso no es agradable. Eso no es rico. Eso no es un paseo de fin de semana. No. Eso es un tema doloroso. Eso es un tema de crecimiento interno, personal, profesional, espiritual, de todos los sentidos. Entonces, eso no es una cosa que la mayoría de personas diga, Ey, qué vaca, no vamos a mirar para adentro que nos está invitando a Óscar. Ey, camina. No. Eso no es un paseo de olla. Yo mismo puedo decirte que he salido llorando en mis reflexiones como niño pequeño. Exacto. Y es un proceso porque pues obviamente hay un nadaje, un picho. No se dice, esto me ayudas porque soy como medio chapulín colorado que, digo los dichos al revés, pero no hay un arma más poderosa contra otro ser humano que la lengua. Sí, y es que sencillamente uno con una palabra puede construir un imperio o destruirlo. Sí, y es supremamente poderoso y es importante ver la responsabilidad que tienen nuestras palabras. De hecho, en este medio, en estos momentos que vamos no solamente por Facebook, sino y le mandamos un saludo a un amigo que es un amigo en común que es el amigo Ramiro Parias, porque este programa también va por Radio Digital América y va también por Mentores Radio. Y es eso, es ser conscientes de nuestras palabras, porque nuestras palabras creen realidades. Nuestras palabras pueden ser poderosas o pueden ser destructivas. Y hay que entender y hay que escucharnos, porque para hablar hay que escucharnos. Y es genial todo esto que nos dices, porque a veces cuando vemos este título y de pronto vemos personas, decimos, ah, ok, Oscar, nos va a enseñar a hablar en público, nos va a enseñar a hablar. Pero cuando desde tu experiencia te conviertes en un mentor de conducta, sí, para mí eres un mentor de conducta en donde no lo has hecho porque sí, sino porque te has metido a fondo. ¿Has visto cómo se construyen las palabras y el impacto que tienen todos los seres humanos? Y tienes dos discípulos que son Martín y Tomás. Genial, porque pues obviamente lo pones en práctica. Cuéntanos el por qué llamas a la manada Persuasores. ¿Por qué Persuasores? Y cómo conecta todo esto que nos vienes contando con este nombre que le das a la manada de Persuasores. Yo le digo manada, pero también tribu Persuasores. Cuéntanos un poquito más de Persuasores. Listo, mira, dos condiciones inherentes al cerebro humano, al ser humano. Es que el ser humano es ritual, es tribal. Por tanto, no puede existir un modelo de pensamiento si no se comparte. Porque de nada sirve para que almacenas conocimiento o experiencias, ¿no? Eso se comparte para que otras personas puedan crecer también. Y desde ahí empieza la necesidad de ser tribal. Otro punto es que el que está fuera de una manada se muere. Se lo come un depredador más grande. Por eso también somos tribales. Cazamos en manada, cazamos en tribu. Entonces, todas esas son consideraciones que son inherentes al cerebro humano desde hace más de 30 millones de años que tiene nuestro cerebro. Entonces, como no es muy diferente de los hombres de las cavernas, tenemos realmente el mismo tipo de cerebro, según lo que dicen los neurocientíficos. Entonces, el cerebro sigue siendo ritual y sigue siendo tribal. Cuando tenemos una tribu, tenemos que celebrar los eventos, las iniciaciones de la tribu, tenemos que celebrar los desarrollos de la tribu, las evoluciones, quien empieza a tener cierto tipo de avances, digamos, de niveles. Y ahí empezamos a entender unas diferenciaciones. Entonces, yo creo la tribu, porque entiendo que hay un problema de las personas y es que hablan para ser escuchadas. Hablamos para ser escuchadas. Hablamos desde el ego. Hablamos desde el ego. Entonces, ahí es donde se produce todo el problema de comunicación. Cuando empezamos a entenderlo, digamos, el principal problema, pues, es entender la cuestión. Después ya tienes el resto de tu vida para irlo solucionando a poquito, ¿no? Entonces, empiezas a entender esa hablar desde el ego y empiezas a sanar muchas cosas. A sanar, a sanar, porque esa es la palabra, a sanar. Cuando sanas, empiezas a calmarte o empiezas a bajarle a la olla presión. Empiezas a bajar esa presión interna que tienes y ahí te empiezas a tranquilizar. Porque es que la primera comunicación, la primera conversación persuasiva que uno tiene en la vida es con uno mismo. Esa vocecita que cuando vas a tomar una decisión empieza a hablarte y te dice, a veces tienes unas bobadas, unas bestialidades, después que uno dice, hey, ¿cómo te ocurre, verdad? ¿De verdad me estás proponiendo estas vainas? Entonces, ya no. Entonces, ahí empieza uno con técnicas de acallar la mente, de silenciar la mente, empezar a tranquilizarse, a calmarse, para que su mapa neuronal se active y empiece a pensar de una manera más congruente, más coherente, más hacia el futuro, al bienestar de tu grupo. Y eso tuve que compartirlo. Y empecé hace unos tres meses a activar la manada y ya llevamos 237 personas en Telegram y creciendo. No es un tema, como todo en la vida, pues no es un tema para todo el mundo. Es un tema para buscadores de conciencia, es un tema para personas que quieran refinar su forma de conectar con las personas, mejorar, entender cuál es el piloto automático que uno mismo tiene. Porque es muy chistoso, cuando yo le ofrezco a las personas técnicas persuasivas de venta, las personas creen, en principio, que van a empezar a entender es a los otros. Y cuando empiezan a ejecutar las acciones, las tareas que les pongo, se dan cuenta, hey, no. El primero que me pillo yo en las jugadas es a mí mismo. Ahí inician los factores súper bonitos. Mira, hay personas de la tribu que me han dicho, Oscar, me tocó reactivar la conexión con el psicólogo porque de verdad tengo algo que debo sanar y no había quedado en cuenta de eso. O me había hecho el loco pues hasta ahora y me retiré de eso y ahora veo que me está afectando en las ventas. Mira, una cosa tan sencilla como, por ejemplo, tengo una amiga que dirige una manada de asistentes digitales y me llama y me dice, hey, Oscar, tengo un problema grandísimo. Me han puesto otro proyecto y procrastino, 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 pero no entiendo por qué procrastino. Ayúdame. Ayúdame a comentar el por qué. Entonces empezamos a hacer una sesión de videoscodificación y nos dimos cuenta que ella tenía un problema contra la autoridad y la autoridad la refleja el padre normalmente. Entonces, ¿qué pasaba? Ella lideraba su manada de mujeres asistentes digitales porque era una forma como ella las ayudaba a salvarse de la autoridad, de la opresión del patriarcado, digamos así, simbólicamente, inconscientemente era lo que estaba haciendo. Cuando le cambian la manada y le dicen, hey, ahora te tienes que hacer cargo de los gerentes que contratan a tus niñas, a tus muchachas, pues, a tus mujeres, entonces ella ya no puede liderar una manada de gerentes hombres porque siente que no está liderando una manada de hombres sino una manada de padres autoritarios. Ojo, que no es lo mismo tener autoridad que ser autoritario. Ser autoritario es tomarse el poder por la fuerza e incluso puede llegar al maltrato físico, verbal, no importa. Además, no importa porque el sistema nervioso nuestro solamente es uno, ¿no? Central y periférico, pero tenemos solamente un sistema nervioso. Por eso es que el dolor emocional se mide con el mismo sistema nervioso central que tenemos nosotros. No es más. La emoción se mide por el mismo circuito de dolor que el dolor físico. Entonces, por eso no importa si te hirieron verbalmente o físicamente, hubo dolor y el cerebro lo entiende como dolor. Entonces, cuando ella tiene que dirigir esa manada de hombres, ella ve papás que intentan maltratarla. Entonces, por eso no puede, inconscientemente no puede gestionar esa manada. No lo logra. Cuando hacemos la sesión de descodificación y empezamos a entender, bueno, ella empieza a conectarse con el rollo, se da cuenta, hey, pero sí, de verdad que... O sea, ellos no son mi papá. Estoy haciendo una transferencia afectiva negativa. Y entonces, apenas se conecta, se da cuenta de que la realidad o esa histeria colectiva que llamaba Eckhart Gustav Jung empieza a desbaratarle todas esas emociones ficticias creadas alrededor simplemente por los miedos de niña. Y ya después de eso, pues en ese momento no sé si habrá continuado con el proyecto. Creería que lo pudo activar después de eso porque ya la cara que puso al entenderlo fue totalmente diferente. Al identificar el trauma, lo podemos manejar. Al escuchar el trauma, podemos hablar. Genial todo lo que nos aportas. Y bueno, como tú sabes, parte de mi pasión son las manadas y algo que trabajo en las manadas es una frase que uso en algunas charlas y en algunos procesos y es dejar el ego en la puerta. Porque esta manada de procesos ahora es no es para todo el mundo, pero quien está ahí y tiene el valor de escucharse, el valor de reconocerse el valor de aceptar ese trauma y sanarlo pues genial porque no solamente va a poder escucharse sino poder hablar. Y bueno, o sea, en realidad es muy, 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 muy poderoso todo esto que nos cuentas porque pues a la final para hablar necesitamos conocernos, reconocernos y revisar todas estas conductas y bueno, no sé, cuéntanos un poco más ya para ir finalizando porque cuando uno ve algo que me, te decía antes de arrancar la entrevista algo que me llama mucho la atención del libro y de la metodología es esos cavernícolas que tienes atrás cuéntanos por qué esos cavernícolas ahí está el libro que es súper, súper denso o sea, no es un libro de 20 páginas y ya sino que, ok cuéntanos un poco el concepto gráfico de tu libro y cómo llegas a cuéntanos un poquito más mira, todo el libro se enfoca en lo que te mencionaba ahorita que nuestro cerebro tiene 30 millones de años más o menos y hace 30 millones de años existíamos como hombres de las cavernas entonces, somos tal cual, somos cavernícolas somos cavernícolas lo que pasa es que somos cavernícolas que ya no decimos uga uga sino que desarrollamos un lenguaje pero seguimos pensando de manera simbólica mira, cuál fue el primer modo de comunicación el primer lenguaje que utilizaron los cavernícolas los símbolos y cómo los utilizaron como jeroglíficos pero dibujaban sus jeroglíficos y los sonidos eran guturales y eran de no habían palabras todavía cuando empieza el desarrollo de las palabras que ya el fuego permite el desarrollo del lenguaje como tal entonces empieza el arte de contar historias que data desde esa época cuando se desarrolla el arte de contar historias primero desde los jeroglíficos después desde el y ya después con la aparición de fonemas ahí empieza una historia súper bonita pero el cerebro se queda en esa época el cerebro evoluciona con el lenguaje digámoslo pero en la comunicación se queda en la época primitiva y se queda simplemente por las decisiones de adaptación y supervivencia netamente salvo de las personas que toman conciencia o que empiezan su proceso de toma de conciencia yo creo que es muy difícil decir aunque esto que estoy diciendo es un juicio y no debería mencionarlo pero considero que es muy difícil tomar el camino de la toma de conciencia absoluta digamos llegar a la iluminación total sobre todas las cosas un concepto de estar presente de manera total hoy en día yo mismo verbalizo algunas cosas como órdenes que le doy a mi hijo y apenas termino de decirlas yo mismo me río y cambio automáticamente la orden y le digo no mentiras no, no me hagas caso estaba hablando desde mi ego no escuches a mi ego vamos a callarlo y vamos a cambiar la orden porque el momento en que se da la orden es ley para mi hijo es ley por lo que te decía no tiene ética ninguna es ley es ley entonces hoy de hecho anoche pasó eso estamos con mi esposa y yo decía eso mi esposa una vez se rió por algo que yo dije me miraba como de hey ¿qué fue eso? entonces yo le decía no, si no te preocupes ya cambio la orden nada más que cambio la orden y evidencio que es simplemente un juicio interno que yo estaba haciendo sobre X cosa entonces es bonito entenderlo es bonito entenderlo pero aún así es una cosa que se debe aplicar en todos los momentos en todas las situaciones de la vida para uno poder lograr la coherencia ser coherente para mí ha sido como el objetivo final es la búsqueda permanente ser coherente ser coherente encontrar esos factores de coherencia creo que eso es lo que me ha movido lo que ha movido utilizar los muñecos de los cavernícolas porque representan muy bien desde lo que yo siento la comunicación que tenemos netamente instintiva primitiva de adaptación y supervivencia y simbólica wow genial y bueno todo un concepto toda una construcción ya saben hay una tribu que se llama persuasores mucha información muchos conceptos mucho valor mucho oro como digo yo en todo lo que desarrollas nos hablaste de todo un poco o sea no es un tema de cómo hablar ya sino para no cagarla hay que entender conducta hay que entender comportamiento hay que entender incluso de tribus hay que entender de muchas cosas y aún la entiendo porque cuando veía el libro y lo veía al ciego eso yo decía pero Oscar ¿qué le pasó? ¿qué es tanto lo que debió haber escrito ahí? y ahora entiendo que muy seguramente yo sé que ya estás ahí trabajando en otros proyectos se vienen más proyectos para cerrar Oscar porque el programa se nos quedó corto y en verdad mucho contenido pero para cerrar cuéntanos una frase cuál es ese mensaje final que nos puedes dejar y dónde podemos seguirte cómo podemos hacer para entrar a la tribu para seguirte para adquirir el libro cuéntanos un poco más listo Álvaro mira como frase de cierre más que una frase te dejo una pregunta y le dejo una pregunta a todos los que están viendo este programa y es ¿para qué? cada vez que hagas algo para mí eso me volvió la clave el punto de quiebre de todo mi forma de pensamiento mi estructura de pensamiento es ¿para qué estás haciendo lo que haces? ¿para qué acabas de decir lo que acabaste de decir? ¿para qué acabaste de pensar lo que acabaste de pensar? ¿para qué? cuando entiendes el para qué empiezas a hacer conciencia de lo que estás haciendo de tu existencia y empiezas a estar presente en el momento y pregúntate también si esta mañana te bañaste mientras te bañabas ¿sí? ese es el poder de la hora que hablaba de Cartol si te bañaste mientras te bañabas felicitaciones si estabas planeando la semana mientras te bañabas hay que estar presente entonces bañate mientras te bañas y pregúntate ¿para qué? ese es el mensaje de cierre y para quienes quieran meterse a la manada participar en la manada hay un montón de cosas gratuitas chéverísimas de transformación y lo puedes hacer en comohablar panocagarla.com ese es el punto central de conexión ahí encuentras las conexiones mira no sé en qué momento se publica esta entrevista no sé si tú estás llegando dos años después de haber publicado esta entrevista tres, cuatro años después no lo sé por eso te digo comohablarpanocagarla.com y te garantizo que así estemos dos años después de haberla publicado ahí vas a encontrar algún reto nuevo algún aprendizaje nuevo y vas a encontrar toda la suma de ejercicios anteriores que te ayudan a la transformación en un persuasor así que nos vemos en comohablarpanocagarla.com y en redes como arroba posabuena así me encuentro genial Oscar en verdad un honor escucharte prontamente leerte porque pues en verdad hay mucha sabiduría en todo lo que nos cuenta y bueno a todos ustedes ya saben M3 va todos los jueves seis de la tarde hora de Colombia hora respectiva en cada uno de sus países y ya saben síganos también por Mentores Radio y por Radio Digital América del amigo Ramiro Parias en esto que se llama M3 hoy con Oscar Balbuena más conocido como Osabuena en cómo hablar para no cagarla Oscar en verdad mil gracias un abrazo por estar en M3 y bueno chao chao un abrazo y muchas gracias a ti muchas gracias a todos por participar para este programa chao chao chicos